¿Qué tal amigos? Gusto saludarlos. Departamento Deporte de la Municipalidad Linares, ¿cierto? Con las cápsulas los días lunes que va orientada más que nada a los encargados del fútbol amateur, a la gente adulta, ¿cierto? Obviamente lo pueden ver todos, pero más que nada va destinado a ellos. Hoy día veremos una parte de los valores del jugador de fútbol, los valores que debe tener un buen jugador de fútbol, un profesional. Veremos los momentos del juego, los tres tipos de zonas que existen en la cancha, como la diferenciamos los técnicos, ¿cierto? ¿Qué hacemos en las zonas defensivas u ofensivamente, ¿cierto? ¿Qué hacemos cuando no tenemos el balón, cuando tenemos el balón? ¿Y cuáles son los principios defensivos generales y los principios ofensivos generales? Con eso nos abocamos a esta cápsula ahora. De partida, digamos, el fútbol, ¿cierto? Lo tenemos claro de que los jugadores tienen valores para poder ejecutarlos. Y eso son la humildad, la amistad, la lealtad, el compañerismo. Si no hay compañerismo, ¿cómo? ¿A dónde? Humildad, ¿por qué? Porque el jugador tiene que ser humilde, tiene que ser un tipo que trabaje calladito y no va a ir por busca. La amistad, no tiene por qué andar peleando con todo el mundo. Lealtad, ser leal con tus compañeros, con tus técnicos, todo, o sea, franco, directo. El compañerismo tiene que existir, ayudarse en cualquier cosa. La honestidad, ser honesto, ¿cierto? Responsabilidad, o sea, no cometer errores, ser el primero en llegar, hacer tus cosas limpias, etc. Todas esas cosas abarcan la responsabilidad. La disponibilidad que tienes que tener. Es decir, a la hora que te sienten a estrenar, tienes que estar. Las ganas, importantísimo. Jugador sin ganas, no es un jugador, tiene que tener ganas. Y el respeto, ahí le puse el respeto, el respeto, ¿cierto? El respeto que hay que tener con los compañeros, con los técnicos, con el cuerpo, con el utilero, con todo. Porque algunos nos respetan, creen que todo figura, ¿ya? Los momentos del juego se producen transiciones. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el balón. Cuando ellos tienen el balón. Cuando nosotros tenemos el balón y cuando ellos tienen el balón. Ya sea ofensiva y defensivamente. ¿Qué pasa cuando ellos tienen el balón y nosotros no lo tenemos en forma defensiva? ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos el balón y ellos no lo tienen en forma ofensiva? Eso es identificar los momentos del juego y aplicar los principios lógicos. Sin olvidarse, escuchar bien lo que les digo, de trabajar la táctica fija. La parte estratégica. Porque las acciones de balón detenido son fundamentales en el fútbol de hoy día. Y muchos goles se producen con balón detenido. Y eso es indiscutible. Estas son las tres zonas, ¿cierto? Más o menos, que existen en el fútbol. La zona roja. La uno es la zona defensiva. Se lo coloca rojo porque es la zona peligro, para que no lo hagan goles. La zona de creación, una zona verde. Y la zona ofensiva, que sería la zona de ataque. Donde finiquitamos y terminamos la jugada. Esos más o menos son las zonas, ¿cierto? Claves que identificamos todos los técnicos en el fútbol. Por eso cuando ustedes escuchan los técnicos, no, es la zona uno, la zona dos. ¿Qué es lo que es? Ahora saben. La zona uno es la defensiva. La dos, creación. Y la tres, ofensiva. Tienen el video para verlo las veces que quieran. En la zona uno, defensa. ¿Cómo defiende mi equipo? Transiciones. Trabajar en equipo para lograr el objetivo común. O sea, todos tenemos que defender. Mantener compactas las líneas. Agrupaditos. No pueden haber jugadores a 30, 40 metros de distancia. ¿Cierto? Todos bien recogidos. Cambiar el punto de ataque. Es decir, vascular. Si la puerta viene por allá, nos vamos para allá. Si la puerta viene para acá, nos vamos para acá. Coordinación. Para eso tiene que haber comunicación. Harta comunicación. El focus. La recover. Todo eso tiene que suceder dentro de un equipo de fútbol. Cuando tú defiendes en forma como equipo. Entre todos. Comunicación. Trabajar en equipo. Todo replicado. Hablarse. Comunicarse. Importantísimo. Y en forma individual, ¿cómo defiendes? Tienes que anticipar. Tienes que retarar. Tienes que saber leer el juego, que es muy importante. Tienes que recogerte. No perder la espalda. No entrar de primera. Trabajar todos los perfiles. Buen juego aéreo. Proteger tu portería sí o sí. Y el vital que el rival te ataque, te enfrente, etc. Todas esas son las diferencias entre cómo defiendo como equipo y cómo defiendo forma individual. Para que lo tengan ahí, lo vean, lo anoten. Después con calma que vean este video, ¿cierto? Y lo pueden aplicar ustedes en sus charlas y todo lo que quieran. En el medio campo, con balón. Con balón ofensivo. Porque si tengo balones, ¿por qué ofensivo? Cambiar las funciones. Jugar rápido. Moverte sin pelota. Es decir, ocupar los espacios. Hacer ventaja numérica. De todas maneras. Recogido. Anticipar. Jugar abierto. Usar la amplitud de la cancha. La cancha tiene 60, 70 metros ancho. Ocúpala. Crea oportunidades de gol y también alta comunicación para poder ejecutarte. A veces juegan todos parados en la mitad de la cancha. Los seis jugadores, ocho jugadores. No. Aprovecha la amplitud de la cancha. Y si no tienes el balón, ¿qué es lo que hace la creación? Retardarse. Anticipar. Leer el juego. Recogerse. No perder la... Es decir, casi lo mismo que haces como informe individual. Marcar en zona. De acuerdo a lo que te diga el técnico. Porque puede ser en individual o en zona. O puede ser mixta. Mixta es marcar en zona y cuando el técnico determina la marca individual de algún jugador. Hacer las coberturas. Buen juego aéreo. Existe. Todo eso lo realizas tú en la zona de creación. La zona de definición. Es decir, en el ataque. Con balón. Hasta comunicación. Ahí sí que necesitas comunicación. Tienes que moverte apto sin balón, sin pelota. Ventaja numérica. Siempre con ventaja numérica en el ataque. Siempre. Anticipar. Ofensivamente. Jugar abierto. Usar la amplitud. Para que finalizar en el medio del poder del arco. Crearse oportunidades de gol. Una, dos, tres. No sale nunca. Pero ya llegará el momento. Si no te creas las oportunidades, nunca vas a hacer un gol. Tienes que crearte las oportunidades. Y sin balón, presionar la salida del rival. Inmediatamente. Recogierte. Leer el juego. Apoyar en medidas sin salida y transiciones rápidas. Eso de presionar la salida del rival es importantísimo. A veces el delantero hace el papel del tonto. Y perdón la expresión. El defensa la toca. Allá va el delantero. Se la toca a nadie. Allá va el delantero. Se la toca. Pero en ese momento pasan uno, dos, tres, cuatro, cinco segundos. Y esos cinco segundos que él estuvo corriendo como tonto, entre comillas, le dio la oportunidad de que se posesionaran sus mediocampistas. A que volviera el defensa que había subido a tirar un centro. A que se parara bien el central que había salido, etc. Clave y todo. Y eso es un movimiento táctico que hace, de todas maneras, el delantero. En tratar de impedir todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles son los principios defensivos? General. Presionar. Recuperar la pelota lo más rápido posible. En los sectores que te diga el técnico. Porque estas son generalidades que digo yo. Si a algún técnico no le gusta presionar, no presiona. Pero son los principios defensivos que existen en el fútbol. Retardar. Retardar es impedir al rival que juegue rápido, ¿cierto? Para ganar tiempo para que la defensa, a través de la presión, sobre el balón se retrase. Es decir, retardar la jugada de alguna manera. Ir para allá, ir para acá lo que decía el delantero recién. Cosa que nuestra defensa se posesione. Profundidad. Encontrar la ubicación adecuada en el campo. ¿Cierto? Escuchar la ubicación adecuada para amarrarte, para poder cubrir todos los espacios y poder defender. Equilibrio. Posesionarte bien, bien, lejos de la pelota, para cubrir las áreas vitales dentro del campo de juego. Yo me paro aquí, tú te paro allá y ordenarte en la defensa, todo, y cubrir todos los puestos. O sea, que no le es posibilidad real que entre por algún sector. Controlar la restricción. Una defensa individual bajo control que incluye compostura, disciplina, paciencia. Quedan mucha paciencia para marcar, muchachos. Mucha paciencia para marcar. No desesperarse. No desesperarse para quitar un balón. Porque va a cometer el foul, fin. Tranquilo, bien parado, ordenado, etc. Son los principios defensivos muy importantes. Aparte de los que di por zona, que lo vieron más atrás. Los ofensivos. Penetración. Librar, disparar, pasar, cierto. Harta profundidad. Es decir, crear la distancia adecuada detrás del defensor. Es decir, pasar por detrás de los defensores, diagonales, etc. Harta movilidad. Crear espacio en la defensa. Crear espacio mediante una variedad de carreras diferentes. Vas para allá, cambio de dirección. Voy para acá, cambio de ritmo. Que son fundamentos importantísimos en el fútbol. Que lo hemos visto muchas veces. Amplitud. Si no tengo puntero, o lo ocupo con un volante carrilero. O lo ocupo con un lateral, etc. Ocupar el ancho de la cancha. Extender la defensa. Porque yo al extender mi equipo. Al ocupar todo el ancho de la cancha. Extiendo la defensa. Y se me produce más espacio frente al arco. O si no, están obligados yo a meterse un mediocampista. Cubrir los puestos de los defensas que han salido a la orilla. Por eso es que es importante la amplitud. Porque alguien tiene que salir a marcarme. Ahora, si no me marca, yo voy a irme hacia adentro. Voy a tirar un centro tranquilamente. Improvisar. Ahí es donde está lo inteligente. Y yo, yo. Improvisación. En el ataque es imprescindible. A través de la creatividad. De repente inventar una jugada. Un control. Que voy a tirar. No tiro. Que tenía que dar un pase. Y me fui hacia adentro, etc. La improvisación importantísima de los delanteros. Soportar. Un soporte completo para el jugador con el balón. Saber aguantar la pelota. Importante que sepan aguantar la pelota de los delanteros. Y la comunicación visual y verbal. Visual porque hay jugadores que se pegan la mirada y ya saben cuándo van a ir. Verbal para qué decir. Todos los jugadores tienen que haber una comunicación dentro del campo de juego. Todos ayudarse, comunicarse, etc. Todos. Todos tienen que tener esa capacidad dentro del campo de juego. ¿Estamos claros amigos? Vimos los valores del jugador primero que nada. Importantísimo. Porque si tú tienes jugadores, háceselos ver. Por eso los puse. Los momentos del juego. Cuando tengo el balón. Cuando no tengo el balón. Cuando ataco. Cuando tengo el balón. Cuando no tengo el balón. Cuando defiendo. Los tres tipos de zonas. Defensiva, creación y ofensiva. ¿Qué hacemos en las zonas defensivas? Los defensas, los mediocampistas y los delanteros. ¿Qué hacemos en la zona ofensiva? Los defensas, los mediocampistas y los delanteros. Y al final vimos los principios generales, defensivos y ofensivos. Amigos míos, yo creo que ha sido muy completo lo que he dicho. Lo anoté todo, lo anoté todo, lo anoté todo para que ustedes lo puedan ver, anotar y todo. ¿Cierto? Y termino con esto que todas las charles lo escuchamos a cada raro, porque yo no quiero ser tan poco majadero ni nada. Pero hay un plan de retorno al fútbol que la única manera es que nosotros lo logremos. No hay otra. No hay otra. Si no lo logramos nosotros, estamos a nada. Así que, por favor, usen la mascarilla. Quédate en casa cuando puedas. Yo estoy haciendo el video de la casa. Los juegas online, pero estoy en la casa. Hago todos los videos, transmito, de aquí trabajo, de aquí envío los whatsapp a los chicos, a todo el mundo, en fin. Y lo que necesiten ustedes a disposición también. Entonces, por eso te digo, es importantísimo todo ese tema. Que ustedes se cuiden, se cuiden, estén siempre atentos. Así que, por eso te digo, el tema de cuidarnos, lavarse las manos a cada rato. Es una cuestión que uno dice, pero a cada rato es que la... Porque lo que toque puede estar contagiado. La distancia social. Todavía vemos gente conversando así sin mascarilla, como si nada. Se baja uno, no, hola, compadre. No, cuidémonos, muchachos, cuidémonos. Por favor. Porque es la única manera que podamos retornar al fútbol y podamos vernos de nuevo y jugar. Cuando ya estemos bien. Por favor, se los pido, ¿ya? Y sigan este video, que es muy bueno. Les va a servir mucho. Un gusto, muchachos. Nos vemos el jueves. No se olviden.